Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa más de Fútbol de Sabores y Turismo. En este micro pedimos a llamar, esta es tu cocina. Mi nombre es Emiliano Molina y hoy una receta dulce. Quedate del otro lado que ya se viene. Hoy tenemos una receta dulce. Vamos a hacer una galleta de hojaldre, dulce de leche, pasta de maní, bananas y abuelas. Así que bueno, lo pueden utilizar tranquilamente para un postre o para la hora de la tarde también, para una merienda que queda muy bien. Así que bueno, yo por este lado tengo un disco de pascualinas de hojaldre y por este lado tengo dulce de leche. Vamos a pasar a cubrir la base. Vamos a pintar con dulce de leche. Traten de utilizar un dulce de leche más bien repostero, que no sea tan líquido, para que obviamente le sume un poco de consistencia. a lo que es la preparación. Así que bueno, esta es una receta bien fácil que la pueden hacer para cuando tengan ganas de comer algo dulce y rápido sobre todas las cosas. Así que bueno, miren, ahí tenemos la base con dulce de leche. Por este lado tengo avena. Obviamente tiene un deserio. Vamos a colocar en la base y un poquito de avena. Y ahora nos venimos con la parte de sumarle las bananas. Vamos a sumar bananas en forma de estirar. Lo que va a aportar la banana obviamente va a ser esa dureza en el centro de esta super galleta y sobre todas las cosas el sabor, que queda muy bien la combinación. Estamos hablando de dulce de leche y bananas, que queda exquisito. Por este lado tengo pasta de maní. Yo lo que voy a hacer, voy a agregar dulce de leche, sobre la pasta, voy a mezclar. Y ahora lo que me voy a ir a incorporar van a ser pequeños copos en la preparación para que nosotros lo que tenemos que lograr en este caso, que después cuando vaya al horno se empiece a distribuir. Miren qué fácil que es. Un poquito por este lado. Pasta de maní, dulce de leche, avena. Son algunos de los ingredientes de esta receta que no fallan y que quedan exquisitos. Obviamente a la hora de la merienda, queda muy bueno, y no para el postre, como decíamos. Si a alguien se le ocurre agregarle alguna bochita de helado, va a quedar rica también. Así que bueno, por este lado tenemos. Ahí está. Ya rellenamos. Y ahora lo que voy a hacer, agregar un poquito más de avena por encima. Para sumarle lo que es esa fibra que aporta avena, que queda muy rica, sobre todo a las cosas, se va a sentir la textura. Un detalle. Un poquitito de sal. Va a ser un contraste estupendo dentro del dulce de leche de abaná. Y ahora vamos a pasar a apenas unir lo que son las puntas. No tenemos un relleno líquido, por ende no va a tener por dónde salir. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a apuntar a lo que son los bordes de esta masa y se va a concentrar en el centro. Así que bueno, miren que fácil y que simple que es, con ingredientes que pueden tener en casa tranquilamente y que no son para nada costosos. Así que bueno, yo me voy al horno, aproximadamente fuego moderado, 15 minutitos. Y ya me vengo con el final de esta receta rápida. Esta galleta de dulce de leche, manteca, dulce de leche, pasta de maní, bananas y avenas. Quedate ahí y nos venimos con el emplatado final. Bueno, después de 15 minutos ya tenemos esta belleza de postre ideal también para una menienda. Esta tarta de galleta, dulce de leche, bananas, pasta de maní y avenas. Ahora vamos a pasar a presentar. Miren lo que es. Buena mujer. Uy, la verdad que exquisita. Recomiendo obviamente que la puedan hacer en casa. Es una receta facilísima. Sobre todas las cosas, la pueden hacer con los chicos también. Juegan un poco con la familia. Yo acá voy a agregar un comitito de azúcar imperfable. Me va a quedar bien con el contraste del plato. Y tenemos esta receta dulce, fácil. Que sobre todas las cosas, bien al estilo de esta cocina. Para que la puedas hacer en casa tranquilamente. Mi nombre es Emiliana Molina y nos vemos en este programa más. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!